Un grupo de astrónomos descubrió un asteroide exiliado en la periferia del sistema solar. Los científicos utilizaron instrumentos colocados en el observatorio Very Large Telescope, ubicado en el norte chileno, informó el Observatorio Europeo Austral. La entidad europea indicó en un comunicado que el singular y enigmático asteroide es una reliquia ya que se encuentra a 4.000 millones de kilómetros de la Tierra y guarda las claves de los inicios de nuestro sistema solar. De acuerdo a las investigaciones, es probable que el objeto se haya formado en el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter y haya sido lanzado a miles de millones de kilómetros de su lugar de origen hasta su hogar actual en el cinturón de Kuipern. El equipo científico de la Universidad de la Reina Belfast de Reino Unido descubrió que el asteroide de nombre 2004 EW95 es rico en carbono y el primero de su tipo confirmado en la periferia del sistema solar. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.